¡Hola a todos! Bienvenidos de vuelta a UTAG TV. Sabemos que les gusta la música en inglés. Os gusta la música del inglés y os gusta aprender con ello. Así que vamos a hacer otro episodio dedicado a aprender inglés con música. En este caso, no con una canción, no con dos, sino con tres. Tres estribillos de canciones muy conocidas de Michael Jackson que vais a poder practicar primero la pronunciación, unión de palabras, ritmo y por supuesto intentaremos también cantarlo. Bienvenidos a UTAG TV. UTAG TV es el canal dedicado al aprendizaje del inglés focalizado sobre todo en la pronunciación y la fluidez. Carlos y yo aprendimos de mayores a los 25 años. Nadie daba un duro por nosotros y lo hemos conseguido. Si nosotros hemos podido, tú también puedes. Así que si estás identificado con UTAG TV, suscríbete aquí. Dale, dale, ahí bien fuerte, dale. Hasta que lo rompas a esta etiqueta, os va a llevar directamente a la suscripción. Ok, so, arrancamos entonces con estos tres estribillos. Lo que vamos a hacer es primero explicaros qué es lo que significa, trabajar un poquito la pronunciación de las letras, la unión de las palabras con ritmo y luego ya lo intentamos cantar. ¿Sí? All right, cool. Primer estribillo es de la canción Man in the Mirror, hombre en el espejo. Man in the mirror, ¿vale? Acuérdate, un hombre, one man, dos hombres, two men. Tenemos un vídeo sobre esto, sobre man and men, que puedes ver, si no lo has visto aún, dándole aquí a la tragedia, ¿ok? Primero la vamos a escuchar a ver qué es lo que podéis vosotros entender. Luego la desglosamos y veréis cómo lo vais a luego comprender muchísimo mejor. Ok, you guys, ready? Ok, vamos a escuchar. Let's listen to me. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking you to change his way. And no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. All right, fijaros, bueno, ya lo habéis escuchado. Ahora vamos a trabajarlo. Fijaros qué dice la primera frase. I'm starting with the man in the mirror. ¿Vale? Esta canción habla, sobre todo, de cambiar. Que para conseguir cambios, primero tienes que predicar con el ejemplo. You need to set an example. Y es lo que dice esta canción. I'm starting with the man in the mirror. Empiezo con el hombre en el espejo, es decir, con ti mismo, contigo mismo. Muy ingeniosa esta letra. I'm starting. Fíjate, letra clave, starting, y luego la I como un E. I'm starting with, no with, with the man in the mirror. Fijaros que Michael Jackson hace la I, casi la I corta pura, ¿vale? Para él le sale bien. Pero nosotros preferimos hacer más una E para asegurarnos, ¿vale? Entonces es, I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. Le estoy pidiendo que cambie, que cambie su forma de actuar, ¿vale? I'm asking him to change his ways. Y luego dice, and no message could have been any clearer. And no message, fíjate, no message, sino message, message, con E. El sonido clave, I como una E, y la G, June, July jacket, no message. Could have been, could have been, could have, could have, could have, o could have. Could have been, como se contrae, could have been. Y been no, been, could have been any clearer. Ningún otro mensaje podría haber sido más claro, ¿ok? If you want to make the world a better place, if you want to make the world a better place. Si quieres hacer del mundo un mejor sitio, take a look at yourself and make a change. Take a look at yourself, then make a change, ¿ok? So, básicamente todo esto, echa un vistazo, mírate a ti mismo y cambia, ¿vale? Básicamente todo esto, hecho con ritmo, sería así antes de cantarlo, ¿vale? I'm starting with the man in the mirror, repite. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, repite. I'm asking him to change his ways, repite. I'm asking him to change his ways, good. And no message could have been any clearer, repite. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself, then make a change, ¿vale? Repite. If you want to make the world a better place, take a look at yourself, then make a change, ¿vale? Lleno de sonidos clave. Si es muy deprisa, lo haces más despacio. If you want to make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. También, otra cosa importante, si quieres modificar, si ves que vamos muy deprisa, hay una rosquita aquí, por esta zona de los videos de YouTube, donde hay una especie de rosquita de ajustes, que si le das, puedes modificar tanto la calidad de la imagen, que eso no es necesario, como la velocidad. O sea, te pone modificar o velocidad, pues lo ponéis al 75 o al 50. Veréis que saco a la voz un poco como que he bebido así, pero os va a servir para hacerlo más despacito, ¿vale? So, it's the tip of the day, el truco del día. Y luego ya cantado sería, y podéis cantar conmigo. One, two, three. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. Hey, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. Ok, así podéis darle para atrás y cantarlo conmigo. I'm starting with the man in the mirror. Ok, cool. La siguiente. Heal the world. Heal the world. Y vamos a escucharla aquí, lo primero, para que la escuchéis. Y luego la intentamos desglosar. Palabras, unión de palabras, y cantado. Alright. Okidoki. Una baladita, una canción lenta, pero también con un mensaje muy positivo. Y fijaros lo que dice. Heal the world. Heal es como curar, sanar, ¿vale? Heal, letra clave, L. Manuel, Miguel, Raquel. Heal. Es con I esta, eh. Heal the world. Otra palabra muy complicada con dos letras claves y una de world. Heal the world. Ok. Make it a better place. Hablo de un sitio mejor. Make it a. Fijaros que aquí Michael Jackson hace más como I. A él le sale muy bien. Nosotros vamos a hacer más tipo, eh. Make it a. Make it a bien. Make it a mal como me quiera. Make it a better place. Vale. La T como una R suave, ya sabéis. Make it a better place. Letra clave L. For you and for me and the entire human race. Para ti y para mí y para toda la humanidad. The entire, entire, que él dice entire, pero es entire human race. Ok. Y luego dice, there are people dying. Hay gente, hay gente que está muriendo. Entonces, luego dice, if you care enough for the living. Si te importa lo suficiente nuestra vida o la vida en general. If you care enough for the living. Living, no living, sino living. If you care enough for the living. Make it a better place. Hablo de un mejor sitio. For you and for me. Ok. Con ritmo sería. Heal. Y repites, vale. Heal the world. Make it a better place. Repite. Heal the world. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. Otra vez. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living. Make a better place. For you and for me. Fijaros que es, make it a better place. Entonces, ahí se come la A. Make it a better place. La última frase dice. Make it a better place. For you and for me. ¿Sí? Darle para atrás y repetís. Porque ahora ya lo vamos a cantar. Y dice así como. Heal the world. Bueno, la vozita de Mike no me va a salir. O sea que sería. Heal the world. Make it a better place. For you and for me. And the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Algo así. Alright. So, very good. Good job. El siguiente estribillo. The next chorus. Estribillo chorus. Va a ser el de one and only thriller. Que es un poco más complicadito. Pero vais a escucharlo primero. Veréis como luego ya lo vais a pillar muchísimo mejor. You guys ready? Ok. Ok. Alright. So. Basically. Lo que dice. Cause this is thriller. Esto es una peli de miedo. De misterio. Cause this is thriller. Fijaros. This is. No this is eh. This is con e. Cause this is thriller. Thriller night. Noche de emoción thrill. O noche de película de miedo. Como quieras. Thriller night. La letra clave thriller. Fijate. Tres letras claves. R, I, corta y L. Thriller. 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 Si no sabes lo que es. Estoy hablando con las letras clave. Dale a este vídeo de aquí. Que es nuestra guía definitiva de pronunciación del método you talk. Ok. Thriller night. And no one's gonna save you. And no one's gonna save. Semiclave save you. Nadie te va a salvar. No one's gonna save you. From the beast. About to strike. De la bestia. Del monstruo. A punto de atacar. About. A punto de. About to strike. Y luego repite. You know it's thriller. Sabes que es una noche de miedo. Thriller night. Noche de miedo otra vez. Ok. You're fighting for your life. Estás luchando. T como una R. Fighting. Fighting. Y letra clave como una E. Fighting for your life. Luchando por tu vida. Life. Curioso. Life. Es muy confuso. En este caso. Life es sustantivo. Vale. Es como con V pero con F. Life. You're fighting for your life. Inside a killer thriller tonight. Dentro de un asesino de noche de terror. Vale. Inside a killer thriller tonight. Inside a thriller. Killer. Toma letras clave ahí. A montón. A casco porro como decimos en España. Killer thriller tonight. Vale. Esto con ritmo que será que ayuda mucho a hacerlo. Primero lo comprendemos. Añalizamos las letras. Y lo siguiente. The next step. As we're going to put the words together. Con ritmo antes de cantarlo. Vale. Para que se nos quede. Dice. One. Two. Three. Cause this is thriller. Thriller night. And no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's thriller. Bye. Hey. Thriller night. You got it? Now we can sing it. Alright. Cause this is thriller. Hey. Thriller night. And no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's thriller. Thriller night. You're fighting for your life. You're fighting for your life. Inside a killer thriller tonight. Alright. So, um. So, um. So, um. So, um. So, um. So, um. Al. Bueno. Pues de las canciones quizá es lo que más se te queda. Es lo más pegadizo. Uh. It's the. It's the catchy part. ¿Cómo se dice pegadizo? Catchy. Alright. Cuidado porque catching. Catching con ing es contagioso. Uh. Like the flu. Can be catching. Pero catchy es como pegadizo. Es muy positiva esta palabra. I like it. I love it. So, it's the catchy part. It's the chorus. Uh. So, that's. That's our bet. Esto es nuestra apuesta. A ver si os gusta. Os gusta este tipo de video. Y haremos más estribillos de más artistas. Incluyendo Michael Jackson. Alright. And this is it you guys. Decidnos que más estribillos de que más canciones de que más artistas queréis que hagamos. Y los haremos. Eh. No time. Ok. Enunciantemente. Um. And, um. Remember. Recordad. Tenéis ya nuestro YouTalk TV Plus funcionando. Un mes gratis con el código gratis. Vídeos sobre todos nuestros libros. Hasta 450 horas de vídeos. Pruébalos sin compromiso. Y verás como te gusta. Dale a la tarjetita. Y ahí podrás hacer acceder a todo nuestro contenido online en www.hablaringlés.online.com Thank you so much. Recordad suscribiros al canal. Darle ahí bien fuerte. Dejar leer nuestra sección de comentarios. Dejarnos todo tipo de comentarios. Eh. Y sugerencias. Y. Eh. Por supuesto. Al suscribiros. Darle a la campanita. Porque así. Aparte de. 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 Suscribiros. Os van a llegar todas las notificaciones. Al correo. Y a vuestro teléfono. Y no os vais a perder así ninguno de nuestros vídeos. Ok. Thank you so much. And see you next time. You Talk TV Plus es el curso de inglés online definitivo. Con hasta 450 horas de vídeos basados en nuestros libros. ¿Quieres probar gratis un mes? Simplemente dale a la tarjetita o entra en www.hablaringlés.online y con el código MESGRATIS puedes tener un mes gratis sin compromiso. See you later alligator. Adiós. Coisas de secreto. Adiós. Seguimos eniek. Compañu. Adiós. Adiós. Adiós.